Buenas noches a todas las personas, bienvenidos una vez más a este servicio de oración como cada viernes Ya estamos haciendo y convirtiendo los viernes en un hábito, la oración, la súplica, la fe Creer, pujar desde este lugar para poder experimentar el poder sobrenatural de Dios Para entender, saber, conocer a Dios en todas sus facetas Porque hay un Dios proveedor, hay un Dios sanador, hay un Dios que te cuida Y cada circunstancia difícil no es más que la mayor oportunidad para conocer a un Dios en tu vida Esa enfermedad llegó a tu vida no para desanimarte Esa enfermedad no llegó a tu vida no llegó para destruirte Esa enfermedad llegó a tu cuerpo Para que la gloria de Dios sea mostrada a través de ti Y no solo eso, sino para que tú puedas conocer al Dios sanador que aún no conoces Es que estoy endeudado, es que debo plata, es que parece que no surjo Esa situación difícil económica está presente No para ahogarte en un mar de deudas No para que pases hambre No Esa situación difícil Esa economía difícil Está en ti ahora Para que puedas conocer a un Dios proveedor en tu vida Y es interesante como puedes atravesar por momentos difíciles Sencillamente para conocer a un Dios en específico en tu vida Que es el mismo Dios que perdona pecados Es el mismo Dios que te cuida Es el mismo Dios que te guarda Pero necesitas conocer a este Dios en toda su faceta En toda su característica En su poder sobrenatural Necesitas conocerlo Hemos buscado el reino de Dios y su justicia Y por alguna razón Entendemos Sabemos Que todos los recursos No los tenemos ahora Pero Nos hemos ocupado En buscar el reino de Dios Y Él añadirá cada cosa Porque lo dice Mateo 6.33 Busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas Es un verso que usted ha leído Muchas veces Es un verso que usted ha escuchado muchas veces Pero aún no entendemos Que todos los recursos Que necesitamos para la obra Para la visión Va a venir Es cuando nuestro corazón esté En su reino Es cuando nuestra atención Esté En su reino Es cuando Verdaderamente Ocupemos tiempo En su reino Y la constancia La perseverancia La insistencia Esta carrera Que no es una carrera de velocidad Sino de resistencia De persistencia Nos va a hacer llegar Hacia la victoria Y nos hemos preocupado más No por alcanzar los recursos Sino Nos hemos preocupado más Por mantenernos firmes Y en un abrir y cerrar de ojos Dios ha estado Trabajando en secreto Escuche esto Que le va a bendecir Cuando tú te ocupas De la cosa de Dios Hay un Dios Trabajando en secreto Para los recursos Que tú necesitas Lleguen a tus manos Y puedas Avanzar El reino de Dios Y puedas avanzar La obra de Dios Yo no sé Cuáles son los recursos Que tú necesitas Yo no sé Cuáles son Sencillamente Las cosas Que necesita La visión Pero Necesitas Avanzar En el reino Pero necesitas Que tu corazón Esté En el reino Para que las cosas Vengan No estés Atrás De las cosas Ve detrás Del reino De Dios Ve detrás De su voluntad Ve detrás Del sueño Ve detrás De esa visión Y Dios Poco a poco Se irá Encargando De añadir Todo lo que Hace falta Y todo lo que A ti Te hace falta Es interesante Como Podemos Distraernos Por segundos Por no tener Algo Al momento Y cuanta Cosa No quisiéramos Hacer Nosotros Y hay una Barrera Claro que Si Porque hay Cosas Que no Tenemos Pero Nos ocupamos Y nos Seguiremos Ocupando En Bendecir En Ayudar En Apoyar En Predicar En Seguir En Avanzar Hacia Adelante Y Cuando Por alguna Razón Nos damos Cuenta De que Algunas Cosas Están Cambiando Sabemos Que hay un Dios Trabajando En Secreto Trabajando Por mi Causa Y Trabajando Para que Los Recursos Lleguen A mi Mano Yo no Tengo Que Perder Mi Tiempo Invertir Todo Mi Tiempo En Los Recursos Sencillamente Porque me Falta Esto Porque me Falta Lo Otro No Yo me Ocupo En El Reino De Dios Yo me Ocupo En Su Palabra Yo me Ocupo En Su Voluntad Claro Que Si Y Trabajo Me esfuerzo Sigo Adelante Pongo Fe Pero Mi Atención Está En El Dios Del Cielo Mi Atención Está En Su Voluntad Mi Atención Está En Él Y Él Añadirá Todo Lo Que Hace Falta En Mi vida Así Que No Perdamos Tiempo No Perdamos Nuestra Fuerza Nuestra Tensión En Ir Detrás De Las Cosas Porque Hay Algo Poderoso Las Cosas Cuando Tú Estás Escucha Esto Cuando Tú Estás En El Camino De Dios Cuando Tú Estás Enfocado Cuando Tú Estás Enfocado En La Visión Cuando Tú Estás Detrás De Su Voluntad Detrás De Ti Comienzan A Perseguirte Los Recursos Detrás De Ti Comienzan A Venir Las Cosas Que Te Hace Falta Y Te Voy a Decir Algo Las Cosas Comienzan A Llegarte Y Te Alcanzan Tú Dices Me Llegó Esto En Qué Momento Me Llegó Esto Si No Estuve Pendiente De Eso Por Por eso Es que No Te Llegó Porque Tú Estabas Enfocado En Su Voluntad Estabas Enfocado En Agradarle A Él Estabas Enfocado En El Camino Correcto Estabas Enfocado En Ser Ejemplo En Cambiar En Cómo Bendecir En Cómo Ayudar En Dar Y De Repente Pum Te Llega La Bendición Y Dios Te Sorprende ¿Por Qué? Porque Buscaste El Reino De Dios Porque Trabajaste En El Reino De Dios Y Poco A Poco Dios Fue Añadiendo Lo Que Hizo Falta En Ti Y No Solamente Estoy Hablando De Dinero Si Porque Dios Suplirá Todo Lo Que Me Hace Falta Conforme A Su Riqueza En Gloria Poderoso Verso Que No Simplemente Se Refiere Al Dinero Solamente Él Va Añadir A Mi Vida Todo Lo Que Me Hace Falta Que Te Hace Falta A ti A mi Hace Falta Plata Pero También Te Hace Falta Fe Pero También Te Hace Falta Firmeza Pero También Te Hace Falta Determinación Pero También Te Hace Falta Que Seas Una Persona Determinada Avanzada Que Sigase Hacia Adelante Que Sigase El Rumbo Que Seas Una Persona De Enfoque Que Me Falta Eso Fe Garra Determinación Entonces Dios Añade Lo Que Me Hace Falta Que También Es Fe Que También Es Visión Que También Es Determinación Y Yo Espero Que Tu Corazón Se Enfoque En El Reino Y Cuando Estés En Ese Pique Te Alcanzan Las Cosas Te Alcanzan Los Recursos Quiero Que Abras Tu Corazón Y Esta Noche Vamos A Orar Fuertemente Por Tus Peticiones Después De La Palabra Que Va A Compartir Mi Hermana Joan Y Quiero Que Abras Tu Corazón Porque Es Una Noche Muy Especial Padre En Nombre De Palabra Señor Que Esta Palabra Venga De Parte De Ti A Mi Vida Yo La Recibo Señor En El Nombre Del Padre Del Espíritu Santo En Un Minuto Vamos A Orar Por Esa Petición Que Has Estado Luchando Esta Semana Este Mes En El Nombre Poderoso De Jesús Y Usted Puede Decir Allí Amén Donde Usted Está Amén Gloria a Dios Buenas noches Mis hermanos Mis hermanas Allí Están Conectados Hoy Viernes Viernes De Bendición Viernes Para Darle La Gloria A Dios Para Darle La Honra Por Su Amor Por Su Bondad Por Su Misericordia Por Sus Bendiciones Por Sus Provisiones Hacia Nuestras Vidas Dios Bendiga Por Allí A Dago Un Saludo A Dago Un Saludo A Todos Por Allí Los Que Están Conectándose A Saí A Marcelo Dios Les Bendiga Mis Hermanos Mis Hermanas Que La Paz De Dios Sea Como Ustedes En Todo Momente Estamos Aquí Para Agradecer Al Señor Por Su Amor Por Su Bondade Gracias Padre Te Amamos Padre Te Bendecimos Señor Te Damos La Gloria Dios Mío Y La Honra Padre Porque Tú Eres Bueno Señor Porque Para Siempre Señor Son Tus Misericordias Vamos A Comenzar Esta Palabra Una Algo Dolorosa Es Una Historia Un Poco Triste Pero No Es De Esas Historias Tristes Que Su Final Termina Siendo Triste Sino Que Es Una Historia Que Comienza Triste Pero Que Termina En Bendición Una Historia Que Termina Así Como En Las Películas Y Vivieron Felices Para Siempre Bueno Esta Historia Más O Menos Termina Así Así Que Quiero Que Me Acompañes A Leer En La Palabra De Dios En El Libro De Samuel Segunda De Samuel Capítulo Nueve Versículo Dos Acompáñame Por Favor Anótalo Esta Palabra Esta Palabra Lleva Como Título El Rey Te Mandó A Llamar Un Título Muy Poderoso El El Rey Te Mandó A Llamar Y Leemos Así La Palabra De Dios En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Dice Segunda De Samuel Capítulo Versículo Nueve Dijo David Ha quedado Alguno De la Casa De Saúl A Quien Haga Yo Misericordia Por Amor De Y Había Un Siervo De La Casa De Saúl Que Se Llamaba Siba Al Cual Llamaron Para Que Viniese A David Y El Rey Le Dijo Eres Tú Siba Y Él Respondió Tu Siervo Pero Antes De Continuar Leyendo Segundo Capítulo Versículo Nueve Quiero Que Entiendan Un Poquito El Contexto David Ya Era Rey De Israel Pero Antes De Eso Existía Un Rey Llamado Saúl Un Rey Que Llegó A Ser Enemigo De David Saúl Perdió La Gracia De Dios Por Su Pecado Por Desobediencia Entonces Al Enterarse Que David Iba A Ser Su 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 Quiere Quiere Matarlo Pero Este Rey Saúl Tiene Un Hijo Del Cual David Era Muy Amigo Este Hijo Se Llamaba Jonathan Jonathan Más Adelante Tuvo Un Hijo Llamado Mefibosé Entonces Quiero Que Leamos En Segunda De Samuel Capítulo Cuatro Versículo Cuatro Para que Entendamos Un Poco Segunda De Samuel Versículo Cuatro Dice Y Jonathan Hijo De Saúl Tenía Un Hijo Lisiado De Los Pies Tenía Cinco Años De Edad Cuando Llegó De Jere La Noticia De La Muerte De Saúl Y De Jonathan Y Su Nodriza Le Tomó Y Huyó La Nodriza Era La Que Cuidaba Al Niño Era La Mujer Que Se Encargaba De Amamantarlo Pero No Era Su Madre Y Su Nodriza Le Tomó Y Huyó Y Mientras Iba Huyendo Apresuradamente Se Le Cayó El Niño Y Quedó Cojo Su Nombre Era Mefi Befi Bosé Ahora Ya Sabiendo Lo Que Le Sucedió A Mefi Bosé Vamos A Irnos Nuevamente A Segunda De Samuel Capítulo Nueve Cuando Sucede Cuando sucedía En Israel Que Un rey Era derrotado Todos los hijos Toda esa descendencia De aquel rey Que había sido derrotado El otro Equipo de guerreros Tenían Que Acabar Con Toda La La Familia De la Realeza Tenían Que Asesinarlos Matarlos Para que No Quedara Ningún Hijo No Quedara Nadie Entonces Es por eso Que Esta Mujer Esta Madriza Que Cuidaba A Mefi Bosé Huye Huye Con el Niño Porque Se había Enterado Que habían Matado Al Padre Y al Abuelo De Mefi Bosé Y seguramente Iban A Asesinar También Al Niño Este Niño Tan solo Tenía Cinco Años Cuando Quedó Lisiado Este Niño Queda Lisiado Y de Allí Comienza La Tragedia Para Su Vida Un Niño Que Él Tenía Todo Para Vivir Tranquilamente Era Parte De La Realeza Pudo Haber Sido Un Príncipe Pudo Haber Sido Un Rey Pero Lamentablemente No Fue Así Este Niño Tenía Solamente Cinco Años Y Ya Había Perdido El Poder De Caminar Entonces Ya David Siendo Rey Ya Había Pasado Algo De Tiempo Pero David Se Recuerda Que Le Había Prometido A Yodatán Que Iba A Bendecir Su Vida Entonces David Con su Onda Pregunta Ha quedado Alguno De la Casa De Saúl A quien Haga Yo Misericordia Por Amor De Yonatán Porque David Era muy Amigo De Yonatán Y Segunda Samuel Capítulo Nueve Versículo Cuatro Dice Entonces El Rey Le Preguntó Donde Está Y Siba Respondió Al Rey He Aquí Está En Casa De Maquir Hijo De Armiel En Lodebar Se Encontraba Solitario Se Encontraba Triste En Un Lugar Llamado Lodebar Pero Que Significa Lodebar Significa Dolor Significa Miseria Significa Tristeza Y Significa Oscuridad Y Soledad Desesperanza Muchas Vez Hemos Estado En Lodebar Hemos Estado En Lugar De Desesperanza De Tristeza Hemos Estado Creyendo Que Dios Nos Olvidó Hemos Estado Creyendo Que Ya No Hay Esperanza Que Ya No Hay Un Futuro Yo Mismo Me He Sentido Así En Una En Una Acación En Mi Vida Me Sentía Sin Un Rumbo Me Sentía Que No Sabía Qué Hacer Con Mi Vida Porque No Conseguía Lo Que Quería No Conseguía Generar Dinero Como Quería No Podía Suplir Las Necesidades Que Quería Y Me Sentía Triste Me Sentía Desmotivado Me Sentía En Tristeza Y Sé Y sé Que Muchos De Ustedes Quizás También Se Han Sentido En Ese Lugar De Lo De Bar Se Han Sentido Que No Sienten Que Valen Se Sienten Miserables Se Sienten Desanimados Desmotivados Pero Hoy Quiero Decirte El Rey Te Mandó A Llamar El Rey Es Jesucristo Y Te Manda A Llamar Porque El Rey Quiere Que Te Sientes En La Mesa Con Él Y Cenes Con Él Y Quiere Darte Una Vida Nueva En El Nombre Poderoso De Jesús Y Seguimos Acá En El Versículo 5 Entonces El Vio El Rey David Envió El Rey David Y Le Trajo De La Casa De Maquir Hijo De Amiel De Lodeba Y Vino Mefibosé Hijo De Yonatán Hijo De Saúl A David Y Se postró Sobre Su Rostro E Hijo Reverencia Y Dijo David Mefibosé Y Él Respondió He Aquí Tu Siervo Y Le Dijo No Tengas Temor Porque Yo La Verdad Haré Contigo Misericordia Por Amor De Yonatán Tu Padre Y Te Devolveré Todas Las Tierras De Saúl Tu Padre Y Tú Comerás Siempre A Mi Mesa Que Bendición Que Hermoso Mefibosé Tenía Un futuro Un futuro Lleno De Riquezas De Tranquilidad De Esperanza Pero El sueño De Mefibosé Fue Frustrado Al Asesinar A Su Padre Al Cuando Asesinaron A su Padre Y a Su Abuelo Y Perdió Todo Un Hombre Que Era Destinado A Ser Un Príncipe Terminó Siendo Un Hombre Solitario Un Hombre Triste Y Abandonado Y En Oscuridad Pero Dios En su Misericordia Le Trae a Memoria Al Rey David Por Si Había Quedado Alguien De La Familia De Saúl Y Es Aquí Donde El Rey Manda A Llamar A Mefibosé Una Historia Que Comienza En Tristeza Una Historia Que Comienza En Dolor En Tragedia Pero Que Termina En Bendición Sabes Mefibosé Fue un Niño Lleno De Circunstancias Lleno De Dolor El Enemigo A veces Quiere Robarte Tu Futuro Quiere Robarte Tu Paz Tu Bendición No No Si En Tu Niñez Fuiste Abusado No Sé Si No Puedes Caminar No Sé Si Tienes Alguna Dificultad Para Hablar Para Oír No Sé Lo Que Lo Que Tenga Cual Sea Tu Defecto Pero Sea Lo Que Sea No te desanimes, no te impacientes, porque el Señor tiene preparado para ti un futuro lleno de esperanza, un futuro mejor. A pesar de que Mefibosé quedó solo, lo perdió todo, pero dice la palabra de Dios, que aunque padre y madre me dejase con todo y eso, Jehová me recogerá. Así le sucedió a este joven, a Mefibosé, un niño solitario, pero Jehová lo mandó a llamar. Jehová le bendijo y le devolvió lo que por mucho tiempo el enemigo le quitó, le robó. Y cree en esta noche que el Señor te va a devolver y te va a multiplicar el ciento por uno de lo que el enemigo te robó. En el nombre de Jesús, cree en esta palabra, aférrate en esta palabra, sabiendo que el Señor es tu Dios y que Él es tu proveedor y que nada te va a faltar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor es bueno y bondadoso? Muchas veces podemos tener ese espíritu de Mefibosé, un espíritu de inferioridad, de desprecio. Nos miramos al espejo y decimos, no valgo nada. Soy una basura, no sirvo para nada. Me han decepcionado, mis padres me han decepcionado, mis amigos me han decepcionado, me han dejado solo. Pero hay uno que nunca te dejará, ni nunca te abandonará. ¿Sabes quién es? Si no lo conoces, hoy te lo presento. Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido una batalla. Jehová de los ejércitos, tu Padre, tu Creador, tu Dios. Así que rompe con ese espíritu de Mefibosé, de que no sirves, de que no puedes, de que naciste para ser un mendigo, de que naciste para ser un fracasado. Claro que no. Eso es lo que el enemigo quiere que sepas. Pero hoy Dios te dice, naciste para vencer. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Cree en esa palabra, aférrate en lo que el Señor tiene preparado para ti, en lo que el Señor dice de ti. Que eres templo y morada del Espíritu Santo, que eres nación santa, que eres real sacerdocio. Mujer, eres una princesa en las manos de Dios. Hombre, eres un príncipe en las manos de Dios. Eres piedra preciosa. Solo Dios conoce cuál es tu valor. Así que tienes que entender que para Dios vale muchísimo. Y yo te pregunto hoy, ¿quieres comer en la casa del Rey? ¿Quieres sentarte en la mesa del Rey? El Rey te está llamando en esta noche. Porque el Rey Jesús quiere que cenes con Él. El Rey quiere que te sientes en su mesa. El Rey quiere limpiarte, darte vestiduras nuevas. El Rey quiere bendecirte, Él te está llamando. Por mucho tiempo, muchas personas se han sentido que no valen nada. Que no van a lograr grandes cosas. Hoy estuve publicando una frase que decía que en estos meses vamos a recibir bendiciones de Dios y que el Señor nos va a abrir puertas. Y una palabra ahí motivadora. La estuve compartiendo por Instagram. Y un hermano me decía, hermano no diga eso. Porque no todo siempre estará bien. Y está bien. Pero hay personas que tienen un espíritu de que todo en la vida siempre va a ir mal. Y claro que no. No todo va a ir mal. A pesar de que vamos a tener dificultades en la tierra y vamos a tener adversidades y vamos a tener obstáculos. Pero no todo siempre estará mal. No todo siempre será una prueba o una maldición o un fracaso. Porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. Es necesario los desiertos. Muchos en la palabra de Dios tuvieron que atravesar sus desiertos. Pero también al atravesar su desierto llegaron a su tierra prometida. Así que creen en el Señor. Que no todo irá de mal en peor. Sé que hay algunos países que están sufriendo tormentas como lo es. Puerto Rico. También vi por ayer las noticias que creo que en Miami también. En Orlando. Hay una fuerte tormenta que está azotando también a República Dominicana. Y oremos también por esos hermanos que la están pasando muy mal. Pero también como he visto publicaciones de personas quejándose y pensando que todo irá mal. También he visto publicaciones de hermanos de esos países que Dios me ha permitido conocer. Que publican mensajes como por ejemplo después de la tormenta siempre sale el sol. Y a pesar de que llega la tormenta y derrumba y hace desastre. En algún momento saldrá el sol. En algún momento se detendrá la tormenta. En algún momento el Rey le dirá detente tormenta. Aquí están saludando y dice Mireida. Dice hermano yo vivo en Orlando. Oremos por nuestros hermanos en Orlando y por los que están sufriendo esos desastres naturales. Son señales de que el Rey viene pronto. Y me entristece mucho cuando suceden estas cosas. Porque familias pierden sus hogares. Pierden vidas. Pero no todo estará mal. En el mundo tendremos aflicciones. Pero confiemos en el Señor. Porque Él ha vencido al mundo. Y todas estas cosas, todas estas señales es por un propósito. Quizás para que muchos entiendan que no deben aferrarse tanto a las cosas de este mundo. Y también para que aumenten su fe. Por allí vi una publicación de que a un hermano que había, creo que había perdido la casa, no sé. Que hoy llegó alguien a suplirle gasolina para encender motor, para la electricidad. Creo que fue en Orlando. Y él decía, gloria a Dios, porque Dios envió un ángel. ¿Sabes? A pesar de que llegue una tormenta, Dios nunca te dejará. A pesar de que llegue un terremoto y pierdas algo, pierdas materiales, pierdas recursos. Dios nunca te dejará. Dios nunca te abandonará. Dios no dejó solo a Mefibosé. Dios lo mandó a llamar. ¿Sabes? Quizás has sido marcado por algo en la niñez que no has podido superar. Padres que te abandonaron. Alguien que te falló. Pero tienes que superar eso. Tienes que dejar el pasado atrás. ¿Sabes? Yo tengo, yo creo y estoy seguro de que cuando el rey mandó a llamar a Mefibosé y lo invitó a vivir allí en la casa del rey. Él se le olvidó lo malo que le había pasado. Porque cuando Dios te manda a llamar, cuando Dios te bendice, lo malo queda atrás. Las tragedias quedan atrás y las bendiciones llegan. Así que el Señor te dice, en esta noche, tengo un lugar en mi mesa para ti. Tengo el valor que te mereces. El Señor quiere que hoy cenes con Él. El Señor quiere darte vestiduras nuevas. Tú no vas a pasar desapercibido. El Señor no te ha olvidado. El Señor te conoce. Antes que nacieses, ya te había dado nombre. Gracias Padre. Gracias Señor. Y sabes, es Jesús quien te mandó a llamar. Porque dice en Juan 15 y 16, No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Cuando estabas sin haber conocido a Cristo, perdido en el mundo, cegado por las cosas materiales, las cosas terrenales, sin un futuro, sin un camino, sin un norte. El Señor te dice, yo te escogí a ti, ustedes no me escogieron a mí. Juan 15 y 16. Dios te ama. Jesús te ama. Y te está llamando en esta preciosa noche. El Rey te mandó a llamar. Gracias Padre. Gracias Señor por tu amor, Padre. Dios mío, Señor, ayuda, Padre. A cada hermano y hermana, Dios mío, que están padeciendo por las fuertes tormentas, Padre. Por esos terremotos, Dios mío. Por esos tsunamis, esas fuertes tormentas. Creo que se llama Fiona, una de las tormentas. Reprendemos la tormenta Fiona. Que se detenga toda tormenta en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia, Dios mío, de Puerto Rico. Ten misericordia, República Dominicana. Ten misericordia de Miami, de Orlando. Padeciendo, Padre, que se detenga la tormenta, Dios mío. Envía el refugio, Padre. Envía, Dios mío, la tranquilidad, Padre. Para tus hijos, Señor. Para tu pueblo, Señor. Que está, Señor. Que está pasando por esas dificultades, Señor. Por esas tormentas, Dios mío. Que están padeciendo, Dios mío. Tristeza, Dios mío. Que están siendo tocados por esa tormenta, Señor. Muchos han perdido, Padre, sus casas, Señor. Muchos han perdido, Señor, sus recursos materiales, Padre. Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre. Oramos, Señor, por Puerto Rico, Dios mío. Ten misericordia de esas islas, Padre. Padre, en nombre de Jesús, Señor. Padre, hazle entender a tus hijos, Señor. Que ellos sí valen para ti. Reprende todo espíritu de Mefibosé. De que no sirven, de que no valen. Porque ellos valen, son tus hijos, Padre. Son tus hijos, son tu creación, Padre. Bendícele, mi Señor. Proveele, Dios mío. Ayúdale, Padre. En sus peticiones, Dios mío. En los anhelos de su corazón, Señor. En lo que ellos deseen, Dios mío. Ayúdale, Padre. Conforme a tu voluntad, Dios mío, Padre. Ten misericordia del Señor, de la humanidad, Padre. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Padre. Para seguir predicando tu evangelio, Señor. En medio, Padre. De un mundo en donde muchos cristianos se están desviando. En donde muchos cristianos, en vez de apoyar la predicación, lo que hacen es apoyar el mundo y apoyar lo secular. En donde hasta muchos cristianos se están desviando por la vanidad de este mundo. Ten misericordia, Dios mío, de tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Que no se desvíen, Señor, del camino. Porque estamos en los tiempos donde están engañando los falsos profetas a muchos cristianos. En donde están matando a tu pueblo, Dios mío, por predicar tu evangelio. En Asia. En Irak. En esos países, Dios mío. Están quemando iglesias. Padre, ten misericordia, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir predicando tu evangelio, Padre. Porque sabemos que al enemigo le queda poco tiempo y ha descendido con gran ira. Reprende al devorador, Padre. Reprendemos al devorador, Señor. Reprendemos a la serpiente antigua, Padre. Dios mío, cúbrenos, Padre. Envían a los protectores, Señor. Cuando salgamos a predicar tu palabra, mi Dios. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos el GPS, Dios mío. Para saber a dónde ir, para saber a dónde dirigirnos, a dónde predicar, Dios mío. Envía los recursos para seguir predicando tu evangelio, para seguir dando comida a los más necesitados, Padre. Envía los recursos, Dios mío. Te necesitamos, Señor. Dios mío, bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendice a Isabel Santana. Bendice a Yanina. Bendice a Anto Estefanía, Dios mío. Bendice cada hermano conectado, cada hermana conectada en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia en nosotros, Dios mío. Si hemos cometido alguna falta, Dios mío. Nos arrepentimos. Pedimos perdón, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Padre. Que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia nos alcance, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. No queremos ser los mismos, Señor. No queremos ser igual. No queremos seguir siendo, Señor. Los mismos del 2020. Los mismos del 2019. No queremos seguir cayendo en el mismo pecado, Señor. Queremos avanzar, Señor. No queremos quedarnos estancados, Padre. Queremos, Señor, ser usados por ti, Señor. Queremos, Padre, ser instrumentos tuyos. Queremos ser vasos de honra, Padre. Ayúdalo, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Nuestra familia te necesita. Mis amigos te necesitan. Mis compañeros de trabajo te necesitan. Mis compañeros de clase te necesitan. Te necesitamos para vivir, Señor. Sin ti, Señor, no podremos vivir, Padre. Necesitamos una, Señor, autodependencia de ti, Espíritu Santo. Necesitamos dependencia total y absoluta de ti, Señor. No podemos vivir sin ti, Dios mío. Ayúdanos a sacar tiempo para ti. En medio, Señor, de un mundo tan ajetreado. En medio de tantas ocupaciones en este mundo. Ayúdanos a sacar tiempo para ti, Señor. Porque tú eres lo más importante. Tú eres lo más valioso. Ayúdanos a no perder el norte, Padre. A no desviarnos, Dios mío. A no dejarnos seducir por nuestra propia concupiscencia, Señor. A no poner, Señor, nuestra confianza en el pulso nuestro. En nuestra propia sabiduría. Ayúdanos a poner, Señor, mi confianza en ti. Mi confianza está puesta en ti, Jehová. ¿Qué hiciste los cielos y la tierra? ¿A dónde iré, Jehová? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si tu presencia no va contigo. Si tu presencia no va conmigo. No iré a ningún lugar, Padre. No iré a ninguna parte. En el nombre de Jesús. Puede escribir sus peticiones de oración. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tus peticiones. Escribe allí tu petición de oración. Dice Yesenia, bendiciones para todos los hermanos que están escuchando la palabra. Y para los hermanos que hoy están dando la palabra para que el Señor le dé sabiduría que están hoy transmitiendo en vivo. Gracias, mi hermana. Oraciones para todos nuestros hermanos que están en valle de tormento. Para que tengan paz y sean guiados por nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Padre Señor, oramos, Dios mío, para todos aquellos, Señor, que están en valle de tormento, en valle de muerte, en valle de frustración, Padre. Que así como me fui vos, Señor, están en depresión, en tristeza, se sienten vacíos, que no valen nada. Pero tú hoy, Señor, lo mandas a llamar, Padre. Oramos, Dios mío, para reprender tu espíritu de tristeza, tu espíritu de desánimo en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, dale fortaleza espiritual a todo aquel que se sienta desanimado. Dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice Isa, pido oración para mi papá que sus quimioterapias hagan efecto y quede libre de cáncer y que mi hermana salga bien en sus exámenes, que no tenga nada malo. Pido a Dios salud para mi familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre, por el Padre de Isa, Señor, para que sus quimioterapias, Padre, hagan efecto, Señor, y quede libre de todo cáncer en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Padre, envía células nuevas para su cuerpo, Dios mío, rompe, elimina, reprende, Padre, cancela todo cáncer, todo cáncer de su cuerpo, Padre, repréndelo, échalo fuera, Padre. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, Padre. Sana al Padre de Isa, Señor, sana al Padre de Isa, Señor, ayúdalo, Señor, sánalo, te lo pedimos, Padre, gloríficate en su vida, Señor, gloríficate en su cuerpo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos, Dios mío, también, para que su hermana salga bien en los exámenes, dale sabiduría, Señor, dale entendimiento, dale inteligencia de lo alto, en el nombre de Jesús. Oramos por país Chile. Padre, oramos por Chile, Dios mío, con nuestros hermanos en Chile, Padre. Oh, Dios mío, bendice a Chile, Padre, que tu presencia, que tu palabra recorra, Dios mío, el país de Chile, Padre, de misericordia de Chile, Dios mío. Un avivamiento en Chile, Padre, que suceda un avivamiento en Chile, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra, Dios mío, que tu presencia recorra los hogares, las calles. De Chile, en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos, Dios mío. Oración por todas las personas en situación de calle y por mi país, que hoy se hace la marcha de la diversidad LGBT. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, oramos por Enrique Ferrari, para que las personas en situación de calle, Señor, tú le des un abrigo, Dios mío. Para que tú envíes, Señor, organizaciones, Señor, a las calles que brinden apoyo a las personas en situación de calle, Dios mío. Despierta un espíritu de amor, de bondad y misericordia, así como David, Señor, que se acordó de Jonatán y tuvo misericordia de su hijo, del hijo de Jonatán. Envía personas, Dios mío, a las calles, a que tengan bondad y misericordia de las personas en la calle, Señor, que están padeciendo. En la calle, Señor, que no tienen nada, Padre, que no tienen un techo, Señor, que viven debajo de un puente, Dios mío. Envía ángeles, Señor, para que les suplan, para que le den vestiduras, Padre, para que le den alimento, Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí, Padre. Envíame aquí, Señor, envíame a mí, Padre. La mieza es mucha y los oberos pocos. Envíanos, Padre, envíanos, Señor, a las calles, Padre. Ayúdanos, Padre, dándonos los recursos para seguir bendiciendo a las calles, para seguir bendiciendo a la gente en las calles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ten misericordia, Dios mío, de México, Padre, que harán una marcha LGBT, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oremos por mí, dice Génesis, llénelo, dice Génesis Lester, me siento salada, siento que todo me sale mal, me sale al revés. Yo te digo algo, mi hermana Génesis. No sé si escuchaste la palabra de Mefibosé. Mefibosé se sentía que no valía nada. Él decía que era comparado con un perro arrastrado. Mefibosé se llegó a comparar con un perro sarnoso, con un perro sucio. No sé cuál sea tu situación, pero hoy el Rey te manda a llamar porque el Rey quiere que te sientes en su mesa y quiere darte vertiduras nuevas. Mi hermana Génesis, no todo estará mal, no todo irá de mal en peor. Sabes, no estás salada, sino que estás en tu proceso. No es que todo te sale al revés. Es que Dios te está moldeando. Es que estás en el taller de Dios. Es que estás en el desierto. Pero Dios quiere que tú entiendas que el desierto no es para siempre. Dios quiere que tú entiendas que llegará una tierra prometida para tu vida. Pero tienes que aferrarte a Dios. Pero tienes que buscar de Dios. Pero tienes que entregarle tu vida a Dios. Tu tiempo, tus talentos. Entrégale lo que tienes para Dios. Y créeme que el Señor está contigo, mi hermana Génesis. Padre, bendice a nuestra hermana Génesis. Ayúdala, Señor. Dale sabiduría al entendimiento, Dios mío. Ayúdala, Padre. Para que ella entienda, Señor, que todo es por un propósito, Señor. Y que tú tienes planes de bien para ella, Señor. Planes de bien y no de mal. Para darle un futuro lleno de esperanza. Bendigo tu vida, hermana Génesis Esther. Padre, donde quiera que estés. El Señor te ama. El Señor tiene preparado lo mejor para ti. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a Génesis. Padre, ayúdala, Padre. En el nombre de Jesús. Mireida Villalobos dice, hermano, ore por mí. Claro que sí, mi hermana. Mireida Villalobos, Padre. Bendice a Mireida, Señor. Nuestra hermana que siempre está conectada, Padre. Padre, ayúdala, Dios mío. Ayúdala, dale sabiduría de lo alto. Dale paz en tu corazón. Dale tranquilidad, Señor. Y dale toda angustia, Padre. Llénala de salud, de bendiciones, de favores, Padre. Guarda a su familia. Guarda a sus hijos. Guarda a su casa. Dios mío, ayúdala, Padre. Bendícela, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitar a este lugar a Dixon para que continúe orando por ustedes. Amén. 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 Así es. Sigo orando. Siga creyendo por esa petición. Siga allí con el corazón, aferrado a Dios, con la fe en Dios, de que Él nos escucha y de que Él nos va a responder. Señor, hermano, por favor. Oren por mi hermano que está en drogas. Que Dios les muestre el camino. Dulce María, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro por el hermano de Dulce María. Señor, en donde quiera que esté. En donde quiera que se encuentre. En cualquier lugar que esté ahora ahogado en el vicio. Rompe con ese vicio. Rompe con cualquier vicio de droga. Dale la fuerza para romper con cualquier atadura. En el nombre de Jesucristo. Al que el Hijo del Hombre libertara será verdaderamente libre. Libértalo del vicio. Libértalo del vicio. Libértalo, Señor, al hermano de Dulce María. En el nombre poderoso de Jesús. Enviamos ángeles que le guarden. Enviamos al Espíritu Santo que le ayude. Enviamos la palabra que lo liberte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Esther. Bendiciones para ustedes. Hermano, gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para ustedes, hermano. Gracias por orar por nuestras peticiones. Para nosotros es un privilegio. Orar. Por sus peticiones. Por su vida. Por su corazón. Por su familia. Por lo que sea. Mireida Villalobos. Oren por mí. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida. Mireida Villalobos. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu familia. Bendecimos tu emprendimiento. Bendecimos la obra de tus manos. Bendecimos todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Declaro. Que eres guardada del mal. Declaro. Que eres guardada. De todo virus. De toda enfermedad. De todos accidentes. De todo espíritu de destrucción. Sé guardada en la mano de Dios. Sé guardada en la mano de Dios. Sé protegida. Sé ayudada. Oremos para que el aborto no sea ilegal. Para que el aborto no sea legal en Venezuela. Padre en el nombre de Jesús Señor. Oramos. Para que el aborto. No sea legal en mi país. Señor en el nombre de Jesús. Me uno a mi hermano Enrique. Me uno a mi hermano Joan. Nos unimos para orar por esta petición. Reprendemos todo espíritu de aborto. Señor todo espíritu de aborto. Todo espíritu de muerte. Que quiera venir. En contra de un vientre. Señor en el nombre de Jesús. Declaramos vida. Vida sobre cada vientre. Señor en el nombre de Jesús. Tengo una petición acá. Que nos escribieron al DM. Necesito oración. Tengo por una hernia. Y no se me pasa el dolor por nada. Wow. Liliana. Señor oramos por Liliana. En el nombre de Jesús Señor. Por la hernia que tiene Señor. Por esta enfermedad Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Nos escribió por fe. Al privado. Señor. Y este es el momento de orar por esa petición. En cualquier lugar que esté. En cualquier cama. En cualquier lugar. De atención médica. Sea sana. Sea sana en el nombre de Jesús. Sea sana en el nombre de Jesús. De cualquier enfermedad. Señor envía tu palabra. Envía tu palabra. Extiende tu mano Señor. Sobre Liliana. En el nombre de Jesús. Para que sea sana. Señor. En el nombre de Jesús. Sangre de Cristo. Sobre los cuerpos. Sangre de Jesús. Sobre los cuerpos. En el nombre de Jesucristo. Señor. Señor. Oro por Clarimani. En el nombre de Jesús. Señor. Oro por Scarle. Señor. Oro por Abraham. En el nombre de Jesús. Bendícele. Bendícele Señor. Guárdale. Protégele. Cumple tu propósito en ello. Señor. En el nombre de Jesús. Y que entiendan. Que Jesús. Es la salvación. Que entiendan. Que Jesús es la vida. Que entiendan. Que no hay nada más poderoso. Que servir. Y amar a Jesús. En el nombre poderoso. De mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por cada petición. Si hay alguna persona. Que por alguna razón. Se ha apartado de Dios. Si hay alguna persona. Que ha estado fría. Espiritualmente. Si hay alguna persona. Que le ha dado la espalda. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Le pido que. Cierre sus ojos. De allí donde está. Puede hacer esta oración conmigo. Di. Señor Jesús. En esta noche. Yo creo. En tu palabra. Señor Jesús. Te pido perdón. De todos mis pecados. Escribe mi nombre. En el libro. De la vida. Yo creo. Que tú eres. El Señor. Y el Salvador. De mi vida. Confieso con mi boca. Que tú eres Señor. Mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Sean todos bendecidos. Le esperamos. Le esperamos el próximo viernes. Para seguir en este lugar. Peleando por esa petición. Le esperamos el próximo viernes. Para seguir. Orando por esa oración que usted tiene. Por esa petición que usted tiene. Por esa batalla. Que usted tiene. Cerramos con esta oración. Padre Señor. Bendice. A cada persona que se ha conectado. Bendice Señor. A cada uno. Que tengan un fin de semana de éxito. Prosperidad. Poder. Alan González. Señor. Declaro. Que Alan González. Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios responda. La petición de trabajo que tiene. Que se abre esa puerta. En el nombre de Jesús. Que de recursos humanos. Llegue ese. 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 Currículo Señor. En el nombre de Jesús. Esa hoja de vida. Y pueda contratarla. La puedan llamar. Abre esa puerta Señor. En el nombre de Jesús. Y abre la puerta de cada hermano. Que está batallando hoy Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos Venezuela. Bendecimos a Yesenia. En el nombre de Jesús. Bendecimos la familia Yesenia. Bendecimos a todas las personas. Que se han conectado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el viernes. Estaremos aquí. Para darte una palabra de vida.